¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Rama también es de mis favoritos Me encanta la historia de este cuate, que se cae en los pozos de Yusenkyo ¿Completo? ¿A ti te gustan los trapitos? ¿Te gusta el trapito? Una cosa son los trapitos y otra cosa es que Rama se comienza en mujer por huella y se traga a los pozos de Yusenkyo Pues sí, solamente es como un hombre que descubre su femineidad Exacto, ahí cayó un capítulo cayó un capítulo donde Rama ya como que sí se empieza a sentir muy No, Rama está comodísimo siendo mujer Los postres, la ropa lo llevan a todos lados Bueno, menos cuando está el capítulo Empieza a disfrutarlo, ¿no? Menos cuando está Haposai ahí al lado Ah, claro Haposai es uno de mis héroes En el robo de las panties No habla muy bien de ti, Dios mío Me lamento Y de actores actuales, por ejemplo, si tuvieran que elegir alguno que les gustaba, digo, no sé One Punch Man Boku no Giro Academia Digo, es hermoso A mí me gustó, bueno, igual no es tan tan ese Trataremos Trataremos, trataremos Sí, sí, vamos a hacer Poco a poquito Sí, sí, sí Como, ¿por qué no? Pues eso, ese es el primer tema Anime, ¿no? ¿O quieren más anime? Pues no sé, como ustedes vean O sea, es que si acabamos un anime para empezar Yo voy a hablar de un anime A ver Dale, dale O Giro Academia Que siento que es el anime que en este momento está tomando mucha fuerza Que como en el género shonen, que es este típico género de adolescente Como lo fue Naruto, como lo fue Dragon Ball Z Una vez que Boku ya fue como adolescente Y este, ¿dónde lo pueden ver? O sea, está... Esto se puede ver ahorita en Crunchyroll Está disponible Ok Este, es un gran anime Una animación hermosa Creo que las temporadas tienen 25 capítulos ¿Cuántas temporadas? Creo que van por la tercera en este momento Ok, sí, sí El anime, el manga va bastante más adelante, por supuesto Y yo ya tengo leído el manga Entonces sé lo que va pasando en el anime Pero incluso así me interesa Tiene una historia muy chida Es como en este mundo de los superhéroes, ¿no? Entonces, el auge de los superhéroes actualmente Se aplica incluso al anime Oye Con One Punch Man y con Boku no Hero Academia Tenemos ahí como dos animes Le voy a dar una oportunidad Darme una chance porque está muy chido Le voy a dar una oportunidad Y voy a ver nuevamente Haikyuu Ahorita que estábamos platicando Sí De que Haikyuu probablemente ya tenga su nueva temporada en octubre Se especula que por octubre No han dicho nada Ojalá que sí Si no han visto Haikyuu, véanla Es un anime sobre voleibol Que nos recuerda a Slam Dunk Que es otro de mis animes favoritos Sucesor espiritual, ¿no? Sí, claro Slam Dunk, qué buen anime, por favor Y de hecho, ¿se acuerdan cuando fuimos a entrevistar a... ¿A qué hace la voz? A René Ah, no me fue A René García Exactamente No, fue ¡Haruco! Por ahí, por ahí Vamos a buscar A ver, tenemos el clipcito Exactamente Para que lo vean Y hablando de anime Ayer me enteré que va a haber un evento en octubre De música de anime Vienen, no recuerdo ¿Anime Live Fest? Este, Anime Live Fest Lo ponemos por aquí Ponemos algo Y bueno, en octubre Sí, va a estar bueno Va a estar bastante bueno A mí me gusta mucho Pues qué Vamos a lo que sigue Vamos a lo que sigue Bueno, ahora sí Ya toca hablar de lo que sabemos Así es Que son videojuegos Y qué les parece No, ya vas a empezar ¿Qué les parece? Hablamos esta vez De lo que estamos jugando Para variar El presente Y también que funcione Para que nos digan Que están jugando La banda Invitarlos a jugar A las partidas Sí, órale Venga ¿Te late? Órale Vale ¿Vale? ¿Qué estás jugando yo? Bueno, yo ahorita estoy jugando Far Cry 5 Ya terminé la misión en general La historia principal De los hermanos Sid y todo esto Pero estoy jugando ahorita El DLC Hours of Darkness Que es de la guerra de Vietnam Y está bastante chido Porque nada tiene que ver Nada, nada No es no Cero ¿Es lineal? O sea, te pasas de Dakota Es mundo abierto Pero es un poquito más lineal O sea, es un mapita más pequeño De hecho, si te quieres ir Pero ya no hay osos Ya no hay esas cosas Sí, hay panteras Porque es la Claro Estás en la selva de Vietnam Pero si te quieres salir Más allá del bosque Te empiezas a decir Out of Bounds Entonces tienes que regresar a la misión O sea, es como si te quisieras ir de la guerra Sí, sí, sí Desertor Te quieren hacer de cuenta Que sí hay un mundo afuera Pero no hay nada Sí, y fíjense La historia está bastante buena Porque sí te hace recordar Películas clásicas Como Pelotón Apocalipsis Now Que utiliza mucha referencia A poco Exactamente Sí, tiene toda esa onda De hecho, hasta música O sea, hay música Como rock and roll Vietnamita Como The Creed Tiene su Sí Sí De hecho, hay una Sí ¿Esa escena? Esa es de Apocalipsis Ah Cuando sale Con las gomas de Napalm Sí, bastante bien La escena del helicóptero Con Creed No, hay helicópteros varios Salen ahí O sea, no quieres polear nada Porque igual hay banda Porque igual hay banda que también Lo vaya a querer Jocar en el escenario La historia es Eres un soldado ahí Que está perdido Este güey Que te da los mecheros Exacto Y tienes que ir a rescatar A tres compañeros tuyos Pero realmente está complicado Porque los vietnamitas Se ponen bastante Bastante rudos Estás invadiendo su país ¿Qué querías? Sí, no Ni que te abran la puerta Digo, pasa usted con su arma Sí Y lo bueno de este Season Pass Es que también ya termina Far Cry 5 Que ahí también Muy afortunada Porque según mucha gente Y lo que dicen es que Far Cry 3 Es el Ah, viene Far Cry 3 Sí, dije Far Cry 5 Sí, sí, sí Perdón, viene Far Cry 3 Disculpe, en el Season Pass Y dice la gente Que es el mejor Mejor Far Cry Yo, en mi experiencia y opinión Estoy 100% de acuerdo Con lo que dice la gente Far Cry 5 No me gustó nada O sea, era una persona Horrible Pero no me gustó ¿Sabes qué pasa? Es lo que platicaba hace rato No me acuerdo Incluso lo platicé otro día Ajá Como que Far Cry El 4 Y el 5 Ambos pecan de una falta De consistencia En términos narrativos Ok Entonces es como si tú Entras al juego Te sueltan en ese mundo abierto Y te dicen Bueno, ya, juega Y entonces A mí hay algo De una progresión narrativa De un personaje Digo, que sientas Que está creciendo Que está ganando habilidades Que está como Que de verdad es un personaje Que existe Y no solamente es un ente Mediante el cual tú interactúas Con un mundo abierto A que le pasan cosas Claro Eso es lo que más me interesa A los Far Cry Y en el 3 Eso será muy bien Porque tu personaje Tiene nombre, apellido Este Es un güey Que cae en una isla Y es un adolescente Un pedo así Que descubre su lado salvaje En toda esta cosa Yo no lo he jugado Lo voy a jugar Está muy bueno Muy bueno Para mí es el mejor Con el mejor villano también Vale El mejor villano ¿Y tú qué estás jugando? Yo ahorita La neta Estoy Volví a jugar Un juego que se llama Nioh No sé si lo jugaron Ah, cómo no Este Voy a ser muy sincero Lo abandoneé al principio Porque me frustró muchísimo Ok De hecho no hicieron Nioh 2 Al ser el acabado Sí, por eso lo estás jugando Justamente por eso dije Tengo que recordar Y además porque O sea, lo volví a jugar ¿Cómo hice para no frustrarme tanto? Digo, la neta Es un juego que A mí me cuestan Los Dark Souls Ese tipo de juegos Así como Que son muy crueles Con el jugador Sí Me frustró muy rápido Porque a mí me gusta Es lo que les digo Me gusta ¿Te gusta terminar el juego? No, me gustan las historias Entonces Si no hay una progresión Exactamente Me aburro un poco Sí, yo también Entonces ¿Qué hice para seguir con este juego? Me senté con un amigo al lado Y nos pusimos a jugar Íbamos pasando el control Cada vez que moríamos Y la neta Nos pasamos 8 horas jugando así Estuvo buenísimo Como los viejos tiempos Juntate con la banda Estás el control A ver, no puedes A ver, voy yo Estás frustrado Ya no puedes Exactamente Eso está increíble ¿Quién es el publisher? Creo que es Team Ninja Si no me equivoco No me acuerdo Creo que sí No me acuerdo Creo que sí Vamos a checarlo Si quieran Pero sí Team Ninja son los mismos De Hellblade No, no es Team Ninja Entonces No es Team Ninja Ninja Theory Ninja Theory Pero es que hasta ahí Sí, sí es Ninja Theory No, Team Ninja Team Ninja Es Tecmo entonces Tenía razón Sí, sí es Ninja Y está bien chido el juego Hay una cosa que me gusta mucho Está mucho mejor aplicada Que por ejemplo En el For Honor Todo este tema De las espadas Las guardias Es muy técnico De verdad Te sientes como que Vas despacito Con tu espada Y jugarlo con un amigo Y jugarlo con un amigo Neta cambia totalmente Hay que darle Pues vamos a jugar Es bueno darle Segundas oportunidades A los juegos Bueno, yo por ejemplo Tengo ahí pendiente Nier Automata A pesar de leer la primera vuelta Y todo el mundo dice ¿Por qué no has terminado? Sí, termina el Nier El Nier vale mucho la pena En términos de historia Siempre está pasando algo Eso está muy chido Y yo que estoy jugando Bueno, yo terminé completo El God of War Completo, completo, completo Me faltan cositas O sea, ¿ya terminaste Con todas las batirías? Por supuesto Sí De hecho estoy a punto Con la nueva actualización ¿Viste esa? Por supuesto Estoy con tránsito Este güey va a empezar A jugar Farcore De hecho con la nueva actualización Que ya te puedes llevar Todos tus aditamentos Ya lo voy a empezar a jugar De hecho Por ahí No me hagan mucho caso Pero creo que tiene pendiente Por ahí Dark Souls Remaster Sí, ya sé Claro Dark Souls Remaster Pero bueno Terminé de jugar God of War Y me regresé A lo que me entretiene más Que es Últimamente Que es Rainbow Six Ah, ok El Siege Tú juegas online mucho Sí, yo juego mucho online Me gusta mucho ese Pero descubrí Que perdí completamente Los reflejos Y los tiempos Y todo Y me están matando horriblemente Es que eso pasa ¿No en los juegos? Por ahí está De Parabellum Villa Que es el nuevo mapa Es el más reciente Sí, sí Ya lo estuve probando Bastante chido A mí fíjate Que de Rainbow Six De como fue el 1-1 El primerísimo Para PC Que tenías a tus equipos Y te mandabas a rescatar A los secuestrados Y todo eso Ha cambiado muchísimo Ahorita es multiplayer Totalmente Sí, es multiplayer Completamente Pero lo padre del juego Es que si tienes con tus amigos Es una estrategia Puedes jugar increíble Si no tienes quien Es como muchos juegos online Es muy difícil Mi problema con los multiplayer Es que no tengo amigo Alguien juegue con Jero Alguien juegue con Jero Y que no sea con sus sentimientos Por favor Pero digo, sí, sí Me parece que es lo que hace Que el juego sea interesante Tener un grupo de amigos Y armar la banda Que tengan el A Way Out Y órale Tenemos que hacer A Way Out Cooperativo Ahí está Ahí está Ah, sí Deberíamos jugarlo A Way Out Hacemos un Un live Hay que hacer una cita Ya queda Ya está Díganos también ustedes Cual están jugando Porque pues Vale la pena Y Lo platicamos también A ver qué dice la banda Hay muchos otros géneros Que no tocamos Que no tocamos ¿No? Y bien, bueno Pues vámonos con un tema Sugerido por la banda Ajá Piratería Buen tema Buen tema Y acá tenemos Atrás al señor Jack Sparrow El Master of Pirates Bien No sé desde qué ángulo Podamos empezar tantito A tocar este tema O sea, qué tan Bien fácil Tenías tu Play Pirata Pues sí Y Play 1 Y Play 2 Bien fácil y honesto Entrégate Entrégate Ahí está la policía Esperando en la puerta Sí, claro Claro, claro Que ya están esperando aquí Y me van a llevar Y ustedes también Nada más por estar Platicando del puro tema Ah, yo no No, yo nunca piratine nada Por favor, no Vean nada más Sarcasmo Vean nada más Sarcasmo Vean nada más Pero hay algo que agradece Hay algo que sí se le debería De agradecer Un tanto a la piratería Un tanto, un montón Muchísimo Muchísimo En este país En este país Y creo que en América Latina En general Países con poder adquisitivo limitado Que no era Norteamérica O Europa Donde siempre hubo mucho más dinero Para comprar videojuegos Y consolas Las consolas y los videojuegos Se hicieron mucho más populares Gracias a la piratería De hecho, ¿cómo se llama? La penetración del Xbox y Playstation En México Hijo, qué palabra Es gracias a eso ¿La qué? Penetración Ah, muy fuerte Ah, claro Este, la penetración de Xbox y Playstation Este, neta sí se hizo muy fuerte Sí, fuertísima Quiero decir, incluso Como que plantea una modificación Del sistema de negocio Para las empresas, ¿no? Sí, por eso ahora ya no podemos jugar Sin el disco original Ajá Ya no, este, el Game Pass El Game Pass también es la respuesta a eso Es una evolución, digamos De todo este sistema de De videojuegos y de venta, ¿no? A pesar de que Los juegos cada vez son más caros Ajá Tanto digital como físicos Pues la gente Ahora, ahora O sea, con toda esta cuestión De la piratería Que ya es tan difícil Pues ahorra O sea, digo No es que te hayan aurellado Ah, no Pero como que O sea, hay buena Hay Season Pass Sí Y todas estas cosas Y ediciones especiales Te incentivan Exactamente Esto que da más la ilusión De que uno está ahorrando Que realmente el ahorro Cuando llega a ser Digo, ¿cuánto sale un Season Pass? Por ejemplo Alrededor de 50 dólares Regularmente Es lo que vale un Season Pass Y trae todo lo que Podrías haber comprado Separado Y que hubiera salido 60, 15, 20 60 o 70 dólares Exactamente Ok, perfecto ¿Crees que estás ahorrando 20 dólares? Yo siento que no estás ahorrando 20 dólares Siento que estás pagando Un poquito más del valor Que podría haber salido menos del juego Y que llegue a más gente Sí Es una inversión ¿No? Porque A veces sí se siente Que estás pagando un juego incompleto Sí Muchos de los casos Bueno, sí Sí, sí, sí O sea, digo Igual me regreso al tema Que estaba hablando yo Del Far Cry Pero Far Cry 5 Te lo digo completito Y te dijeron Te vamos a dar más historias después Pero el Far Cry Allí está íntegro Y no va a haber así como Segundas partes ¿No? O sea, está completito Sí, sí La historia está completa Es lo mismo que dijeron Con God of War Por ejemplo O sea, no va a tener nada O sea, sí ya le pusieron Nuevas opciones Pero no están modificando Absolutamente nada Esos son los desarrolladores Tratando de hacer que No hay una misión alterna Que vaya a haber Con Atreus En God of War Ahí está todo el juego Lo que compraste es Interna Por favor Sí Y bueno, es eso Con un buen juego Uno dice Por favor, dame más Y yo lo entiendo Pero también es todo un negocio Un sistema de negocio Que a mí no me gusta mucho Siento que los juegos Están más caros De lo que deberían estar Que los precios No consideran los lugares En donde se venden Quiero decir Tenemos precios De Estados Unidos Nosotros Más caros que en Estados Unidos Más caros que en Estados Unidos Sí O sea, 70 dólares Si tú entras ahorita A Amazon Y te quieres comprar un juego Que se anunció en el E3 Te va a costar 1,400 pesos 1,600 1,600 1,600 Precios de últimos dos Ya lo puedes preordenar Ahorita en Amazon Está 1,600 pesos Bueno, igual a nosotros Lo que nos mata es el dólar Sí, totalmente Pero estaba en 1,200 Pero estás de acuerdo Que en Estados Unidos Te cuesta 60 dólares Y esa es la conversión Y 60 dólares más barato Sí, sí, es cierto Sí, es cierto Ay, ni hablar de Europa No, claro Euro Estás arruinado Lo que vamos a terminar haciendo Es ordenar nuestros juegos A Estados Unidos Y que nos traigan Pues sí Pues sí Y en términos de Volviendo al tema de la piratería Digo Es algo que si bien dices tú Es cierto No está Necesitando auge ahora Porque las consolas Ya no son tan pirateables No estamos hablando De Team Nintendo Pero empecé Sí, todavía sucede Empecé todavía En la comunidad pirata Muy grande Ahí está Steam Verde Y te voy a decir una cosa Gracias, rusos Sí, totalmente Digo Es algo muy interesante Digo Yo creo que le hace bien A la comunidad Y le hace bien a la Como Sí, a la comunidad Digo La gente prueba los juegos Antes de comprarlos Y la neta Digo, los prueba Mucha gente Los prueba Y los prueba Y los reprueba Y jamás los compra Pero también a veces Lo juega Y lo prueba Y no te gusta Y dices Bueno, qué suerte Que no lo compré Me imagino yo Bueno, sí Ahí tienes un punto Hay gente que los prueba Y los compra Porque está bien saber De lo que vas a comprar Si el juego es completo Si no es completo Si es lo que pensabas Si no es lo que pensabas Siento que tiene un lado positivo Si bien entiendo Que también Nos estamos cagando Sobre como Todo el trabajo De unos artistas Hay artistas Es gente que necesita Pues que apoyemos Económicamente Su trabajo Por supuesto Digo, para que luego También más juegos chingones ¿No? Claro Perdón ¿No? ¿Qué otra? ¿Qué estaba pensando? Ah, y tenemos como alternativa Ahorita las Justamente ahorita Están las Las ofertas de Steam Sí, sí, cierto Steam Vétanse ahorita a Steam Están ofertas Están del 90% No sé si ya terminó O está Pero Steam es La sensación Si juegas Pero no te me dijiste ¿Cómo está el nuevo juego? ¿Cinco o diez pesos? Sí Nada, nada Hay juegos muy baratos en Steam Vas, compras una tarjeta De 200 pesos La pones Y te compras 20 juegos Sí Fácilmente Es que Steam También ha hecho Muy bien las cosas Muy bien las cosas Y fíjate Otra vez O sea, retomando Como el tema Piratería física O sea Sobre todo Para mí personalmente Xbox 3DZ Creo que en este país Tuvo un acto durísimo Por la piratería Sobre el Xbox 360 Por eso fue Lo que fue en México Por la piratería Mucha gente Porque ya desde ese momento Un GTA Un GTA V Era 950 pesos Sí ¿No? Ahorita ya Ahorita estaban en 1200 Para son 1600 pesos Sí Entonces te vas con el cuate De la esquina En 80, 90 pesos El GTA Con tu chip ¿No? El Playstation 3 Intentó con un chip virtual Pero era bastante Forzaba mucho la máquina Se escuchaba como El ventilador Tenías que meter Tu Blu-ray Para que pintara Que estabas supuestamente Leyendo un disco Y cargaba el programa ¿Quién sabe cómo le hacían? Yo la verdad No sé Nunca lo entendí Pero siento que 360 fue lo que fue Por la piratería Según en este país Sí O sea Obviamente por la cantidad De títulos Por supuesto No estoy diciendo Que la piratería Sino por la cantidad De títulos que tuvo Pero aquí fue muy beneficiado Por la piratería Sí, claro No sé O sea Es también Latinoamérica Porque igual es el mismo caso En Argentina lo mismo Mucha gente compraba la consola Sabiendo que tenía La opción de piratear Claro Digo si no tenías la opción Igual y decías No sé Si es una inversión Para jugar dos juegos Por año Yo recuerdo mucho Que cuando iban Las personas a comprarla Y le preguntaban al vendedor Oye ¿Y esta se puede piratear? Decían Sí Era lo primero ¿No? ¿Ya viene chipeado? Claro ¿Ya viene chipeado? Sí Ya está con el chip ahí Ah cuando cien cincuenta Y además este Diez juegos Piratas Obviamente ¿No? Bueno sí Pero digo Y gratis Decían Diez juegos gratis Ya vienen ahí ¿No? En bolsita Oye y hablando de Nintendo Digo si se enteraron Lo que está pasando ahorita Con Nintendo Están bañando game cards O sea Se ha descubierto No me acuerdo exactamente Por qué Pero la Switch Aparentemente es muy hackeable Ya han dicho hack Era muy fácil Todavía no está estable el hack Pero si existe la chance Entonces lo que empezó a hacer Nintendo Fue a banear Ellos tienen un código en cada título En cada game card Hay un código que la representa Entonces cuando alguien copia esa game card De modo digital Y la distribuye online Si Nintendo se entera Banea esa game card Y si tú Te da la casualidad Que agarras una game card Que estaba Baneada Si yo agarro Y voy Y le compro a un Alguien de segunda mano Un juego de Puede ser que me baneen mi consola Es una posibilidad Bien Nintendo Bien Nintendo Y a la vez Diciendo Por qué vas a castigar a la gente Que compra por su segunda mano Bueno ellos sí Exactamente Que van a saber Pues sí Tiene que haber otro modo De que reconozca Si está el juego o no Entonces sería Bien Nintendo Preguntando No lo sé Es un modo de atacar La piratería Tiene Es su propiedad intelectual Tiene todo el derecho De hacerlo Totalmente Y de hecho Creo que está hasta en los ¿Cómo se llaman? Lo que firmas Cuando aceptas el contrato Es lógico Que se proteja El aviso de privacidad Y demás Pero si está bien fuerte Que te bane tu consola Ya no puedes comprar juegos Desde el de segunda mano Está fuerte Es un peligro Y te banean la consola Dices Yo no hice nada Porque Siento que no es tan justo Pero lo entiendo A la vez Pues sí Un tema que va a seguir Dando de qué hablar Porque los hackers Ahí van a estar Duro y dale Viendo Sigue siendo el mundo digital Es cackeable Todo es cackeable Sí, todo es cackeable Está complicado No compre piratería Y bien señores Último tema De este capítulo Último tema Último tema ¿Por qué el último? Pues yo que quise No hay que terminar ¿Qué vamos a estar toda la vida haciendo? Hay que hacer un live de 24 horas Dios mío Ver nuestra cara Después de 24 horas Así ¿Qué tema? Sigue Bueno, ya ¿Qué tema? Venga Rumores 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 Ya se acabó el E3 Vamos a volver a los rumores Exactamente Es que Es que Es que En E3 decían que Play 5 Y que no sé qué Y nada Y que Cyberpunk Iba a ser para Playstation 5 Exclusivo Y no sé qué Por ahí sí Ahí dijeron algo de Scarlett ¿No? Eso sí fue cierto El tío Phil dijo Consolas Es el tío Phil El tío Phil No es mi tío Digo El tío Phil Le dicen así como El jefe Phil Spencer Perdón Mister Mister Por favor Mister Mister Spencer Dijo que están trabajando En consolas ¿Con este? Sí señor Eso es Muy muy interesante ¿Crees que le entran al portátil? No sé si el portátil O como algo No sé qué piensan Es lo único En lo que no le han entrado Pero tal vez Es otro tipo de consola O es otro No sé Digo Como están trabajando Tanto en Game Pass Y streaming Y todo eso Tal vez Es algo más enfocado Por ahí No lo había visto Por ahí Y tal vez Tienen dos consolas Una para gente Que no tiene la banda ancha Para hacer eso Como lo que quiso Hacer Playstation Que lo conectabas en cualquier tele Y te conectabas Y jugabas en línea Algo así Pero bien hecho Pero bien hecho Pero con Game Pass Pero lo mejor T4 con el PC Vita Con algunos títulos O sea podías verlos ahí en el PC Yo creo también lo de Xbox Va un poco más por la cuestión Igual de realidad virtual No creo No Xbox es realidad aumentada No virtual Pero No tiene Con qué O sea no tiene VR Pero se podría liar Ahí está el Oculus Y está el HTC Vive O sea que esta que es obviamente Funciona para Google Me da la sensación de que ellos Como se diferenciaron Sí yo también siento que Funciona así Un muro de Trump Y dijeron no VR Nosotros no somos Kinect No somos VR Somos AR Y me parece que Habrá que ver qué pasa con eso Pero no creo Yo creo que si va por ahí Sería como un servicio de streaming Pero entonces Play 5 Simplemente era Pero como te lo imaginas Espérate Porque me interesa Como te imaginas Un servicio de streaming Como el máquina de streaming Tú llegas con tu consola Te conectas en cualquier lado Y haces streaming de tu juego Tal cual Como Netflix Como si tuvieras una base De poder de procesamiento En tu casa Y eso es lo que compras Y luego No sé En cualquier lado Un USB en la tele Y streameas Estará increíble Wow Me gusta Que la noten Me gusta Es buena Y crees que será tan así O sea como que Tú tienes que tener la consola O tal vez es una cosa más Como que existe la consola Para los que Porque tienes que tener Una banda ancha enorme Yo creo que Tendría que ver con eso Tendrías que tener Tu consola en casa Y el que llevas A cualquier lado Sería como un Vaya Como una antena Que recibe Órale Y si tal vez Hay una versión Como esa que dices Barata O como Para la gente Que si tiene Una banda ancha Muy grande Y puede streamearlo Desde Microsoft Headquarters Justamente Ni tienes que comprar La consola La consola Pues ahí va Si hacia allá va Se me hace como interesante ¿Y cuánto cuesta? O sea realmente Game Pass ahorita Está anual Está como en Creo que es 700 Como 700 169 pesos por mes O algo así Y te pones Están poniendo juegos Estrenos Todo lo que anunciaron En Game Pass Va a estar en Game Pass La neta Parece que Xbox Está armando Eso que decíamos Otra vez Está armando Un plan de ataque Así bien chido Se está armando A futuro Y un futuro Muy próximo Muy próximo A partir del próximo año Que empiezan a salir Los juegos que anunciaron Y es que el plan de ataque Ya la empezó O sea liándose por Nintendo Para jugar También O sea ya está Y hay una publicación Ahí en Twitter Que dice Juntos sobrevivimos Y ahí está Hubo palabras Del tío Phil Yo no sé Por qué otras consolas No quieren entrarle Al futuro de Crossplay Otras consolas Otras ¿Quién será? Se vio buena onda Decirlo en plural Porque Yo creo que está Dicho Otra Ah dale La hombula El que no va a dar Seguramente Pero Lo dijo Phil Spencer O sea Esa alianza Que acaba de hacer Nintendo con Xbox Segura Si es un ancho al hígado Para Playstation Porque Y en los tomones prevenidos Es que es un ancho al hígado En un punto débil De Playstation Porque Play Tiene mucha fuerza En sus exclusivos Y en su consola Que está bien chida Y en sus historias Y en todo lo creativo Y luego En este pequeño ámbito Como de ser Friendly En la comunidad de gamers Se queda como Atrás Como que a la orilla Si Es como estar En el parque Desde la reja Viendo a los demás Jugar Eso es lo que va a pasar A la gente Que tiene Playstation Es un modo De hacer negocios Antiguo Me parece Si El Playstation Siempre fue como Muy tradicional En ese sentido Y eso también Es lo que nos gusta Porque digo Es parte de su identidad A mi me parece Es muy japonés Exactamente De juegos Que tienen como Un color muy específico Eso me encanta O sea Arraigados Dirías Un poquito Pero me gustaría Que se abran más Al juego con todos Digo En este caso particular Hablemos de eso Ya volvemos Si quieren las consolas Y todo Pero hablemos Del caso Fortnite Un poquito La neta Que pierden Nada Nada O sea Es que de hecho Por ahí hay un caso Que si fue real Que dicen que Si estaban jugando Fortnite Con Play 4 y Xbox Que fue un error De eso la gente Creo que Epic Games Eran los que estaban Haciendo la prueba Y dijeron Si Si Se nos Se nos Se nos chispoteó Si es cierto que se pudo Pero ya no lo bajamos O sea Es posible Porque Play dijo que Porque Play dijo que no O sea Porque no había autorización De hecho justamente En la semana No me acuerdo el nombre Del creador de FIFA Dijo que estaban trabajando Ahí Le está haciendo un guiño Para que también en el próximo FIFA Sea Este Cross Platform Yo creo que ya PlayStation no puede ya estarse negando Hace tanto O sea Es esto Es dinero Es dinero por alguna razón Porque bueno Pero Pero realmente crees que pierden dinero Abriendo No No para nada Yo creo que Creo que va más allá Es una cuestión de orgullo Y creo Que en el momento en el que se abran A la competencia Si Sería muy visible Que los servidores dedicados De PlayStation Son de menor calidad Eso sí Es muy Tal vez no están listos Tal vez no están listos Para hacerlo Y dicen que es un tema de negocios Es probable Órale Órale Puede ser Mantener la apariencia Hasta que arreglen un poquito la cosa Tal vez Pues ojalá sea eso Me hubiera gustado que digan la verdad igual Que digan Eso no va a pasar No va a pasar Ya lo sé Porque mira De todos modos Xbox Ya retomó Atacar el nicho De juegos exclusivos Comprando Ninja Theory Comprando From Software Y no recuerdo cuántos estudios más Entonces la carencia que tenía Xbox Dijo ok Aquí estoy fallando Véngase para acá estos estudios Ok PlayStation dijo No dijo nada Simple y sencillamente Presentó nuevas cositas Algo de lo que ya sabemos En la E3 Sí Quién sabe si venga PlayStation 5 por ahí Pero Dice que por ahí del 2019 O igual se están esperando Para PlayStation 5 Dice que la de Scarlet Viene un poquito después De la PlayStation 5 Como que está Un poquito retrasada Yo creo que están esperando PlayStation 5 Para poder hacer eso Igual y ahorita Como bien dices tú No me siento preparado La verdad Tal vez La verdad Y ojalá lo hagan Porque te digo que yo le tengo Mucho cariño a PlayStation Y siento que Yo también Sí Que estaría chido Que vengan a jugar con todos Que al fin A mí me gustaría Que vuelva a ser Como cuando salió El PlayStation 3 Que nos dieron La consola más poderosa Que podía existir En el momento Sí, sí, sí Ojalá Tal como lo hizo ahora Xbox con su Scorpio Sí Yo creo que ahí Xbox va a terminar ganando Si va a haber una guerra De consolas Sí Que sea una descuartizada Una de hardware Sí, sí, horrible Que sea un hardware Que haya sangre Tripas por todos lados Que se maten O que hagan la paz No, no No hay show No hay espectáculo En la paz No nos gusta Nos gusta pelear A todos nos gusta el conflicto Muy utópico Yo no puedo evitarlo Me gustaría que todos Que se maten en el hardware Pero que compartan La red Oye Es que también O sea, es eso Ese es el pelo Y desde que empiezas a ver En el juego de Bomberman A Master Chief O sea, dices Ay, híjole Ya están trabajando Híjole O sea, digamos En su momento Crash Bandicoot Fue la mascota De PlayStation Y lo identificabas Ya no Ya no Ya no De hecho acaba de salir Para la sur En el momento en que Mario Salga de Nintendo El mundo se acaba Mario nunca va a salir Exactamente Por eso Por eso creo que el mundo se acaba Eso no va a pasar Imagínate O sea Eso no va a pasar Jamás Es más viable que en Smash Bros. aparezca Master Chief Claro que sí Eso es muy viable Es que siento que en ese sentido Xbox es más amigable Es como Ah, pues préstamo Sí, no tiene tanto problema Con sus exclusivas Oye, Nintendo Ahí te va Nathan Drake Para Smash Bros. también ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, y especulamos Especulamos sobre la consola de Xbox ¿Qué tal la de Play? ¿Qué esperan de la consola de Play? Como lo dije hace ratito Puro hardware Hardware Rock and roll Metal Nuevamente La consola más poderosa Órale Ya no hay más que decir O sea, realmente Pues estamos Estamos todos de acuerdo Que el último juego De esta generación Va a ser Last of Us 2 Yo creo que sí El último gran juego De esta generación Que el que sea como La cúspide de la PS4 Pro Para que se vea bien chido Y todo Y ya Y ahí vamos a terminar Como con ese punto alto Que es lo mismo Que ser con Play 3 Yo creo que va a ser Esa gama de The Last of Us Ghost of Tsushima Que también va Yo creo que va a explotar El juego La máquina de PlayStation 4 O sea, a más lo poder Sí, sí, sí Va a haber que jugarlo en Pro Me da la sensación Para que no sobrecaliente Es más Creo que Bruno Velázquez El de God of War Se le preguntó Oye, ¿Explotaron al 100 El Play 4? Y dijo No No Ok Y en un Play 4 sencillito Se veía Así Muy bien, ¿no? No, se ve muy bien Es una máquina poderosa Es un hecho Se ve muy bien Pero mi PlayStation Sufre con God of War Pues sí Sí Pues vamos a ver Qué viene, ¿no? Qué viene El futuro Que ya es Ya hay hambre Ya hay ganas Obviamente de Nintendo Ni hablamos Porque acaba de lanzar Su consola Para nuestra generación No, digo, a menos que Nintendo se puede ser aparte Sí Son como las calabacitas tiernas Son como aparte Tienen su tiempo Es completamente diferente A las demás vegetales Y solito Para ser un Transformer Labo O algo así Ahorita Una madre así Solito Bien Tus amigos Pues ¿Qué? ¿Qué queda? Acuérdense de recomendarnos animes Ah, claro Sí, interactuamos Eso está chido Seguimos Están jugando ahorita Escríbanos Comentarios Sugerencias Aclaraciones Vendadas Porque no odio Si las quieren mandar Mándalas Si las mandan Yo las leo todas Quietos Banda Pues aquí estamos ¿No? Aquí está David Jero Y el Jor Y nos vemos la próxima señores Bye Gracias por vernos Muy bien Amigos Saluditos Vamos a mandarnos saluditos 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 Mientras ahí abajo Va a aparecer el botón Yo quiero Mandar un saludo A TV15 Que quiere comprar Nuestros derechos Híjole Están muy caros Sí, te van a salir caros Pero bueno Haz tu propuesta Sí, claro Que nos manden ahí La cotización A ver Mario Berlitos Cruz Nos pidió un programa Sobre hackeos Y chips pirata Y todo Pues aquí lo tienes Platicamos el tema Espero que haya sido Para tu satisfacción Estuvo bueno Estuvo bueno Hay muchos Muchos comentarios Nos ponen muy feliz Muy feliz Suscríbanse Tenemos aquí A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice la banda? Porque sí Sí Temprano como siempre Que a Maduro Dios ayuda Dicen Temprano Salúdenme El programa tiene Ah, perfecto Pues ahí está El first comment dice Pero creo que no fue el first comment No, no No, no lo fue El first dicen Absolutamente Todos Maverick Sky Trans fanboys De Sony Hablando de Xbox La neta ¿Por qué no vienes a hablar con nosotros? Sí, vete aquí Platicamos un rato Vas a ver que no Digo Oye, vemos bastante de Xbox A ver, no estoy aquí Ni tanto Este A ver ¿Qué más dice la banda? A mi mamá A mi mamá A mi novia Sergio Castro Gracias Gracias por seguirnos Y por ver el episodio Pues sigan dándonos su opinión ¿Qué dices? Sergio, ¿qué dices? Un saludo ¿Qué más? A ver, Fenix Android Pregunta si no va a haber Game Central este mes No, este mes no Hasta que acabe el Mundial Sí, sí, ya lo han dicho Durante todo el Mundial No va a haber Pero va a haber noticias de Game Central Aquí con el señor Aquí estamos en cada día Aquí está Aquí está Aquí está Game Central presente también No nos hemos ido ¿Es TV o es TV? ¿Es TV o TV? ¿Te veo? Depende Si lo haces en español o en inglés ¿Te veo? ¿Te ve? Sí, para mí te ve Ahí va Pues bien, son muchos Vamos a mandar saludos a todo el mundo Pero vamos a ir haciendo esto Cada vez que terminamos un programa Para que algunas veces Se quedan Es aleatorio Así que no hay una lista En este caso en particular Nos vemos Y además le respondemos también Ahí en YouTube Sí, claro Ahí estamos siempre atentos Somos nosotros Somos nosotros los que respondemos Chavos, no olvides suscribirse Y seguirnos a nosotros Nos vemos Nos vemos Bye